Hacedor mío, hacedor de maravillas, no caiga la alabanza, cierre sus ojos y mire al Señor, cante conmigo. Al mirar al cielo, al más allá, a través de Jesús. Veo incertidumbre, cual nunca más, mi pez me marino. Puedo contemplar al Rey, al exceso Dios de amor. Su esplendor, el plenitud, su gloria, su gloria y su poder. Aleluya, gloria, cante al gran Rey del Universo. Aleluya, gloria, cante a su majestad gloriosa. Aleluya, gloria, cante al gran Rey del Universo. Aleluya, gloria, cante al gran Rey del Universo. Unfémico del Universo. Exaltados en el que nacimos en este riesgo. Veo su trono santo enterondo. Los ángeles cantan, querubines y serafines están, alabando al Señor. Pero al Rey, al Vencedor de la tribu de Judá, a la viescla del Creador. Centavo, centavo en majestad. ¡Canta Aleluya conmigo! ¡Viene! ¡Canta Aleluya! ¡Gloria! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Gloria! ¡Canta Aleluya! ¡Canta Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Al Señor! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Todas las tierras sabrán que Él es Dios, todos tendrán que prostrarse ante Él, todo ojo le verá, dice la palabra.